¡Suscríbete! 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 Las palomas, los rubíes, las dos hojas, cartesines, violas, alelíes, las palomas, los rubíes. Los rubíes, ya vamos por la recta pinado. Ahora vamos a tocaros la canción por la cual estamos aquí. La conocimos en su primer día de trabajo, media formada en la caja de un supermercado. Le preguntamos a qué te dedicas y nos dejo solo una caja registradora. Ahora soy una caja registradora en la feria anual de los intentadores. Le dejamos probar nuestro nuevo botón. Se acercó al micro y dijo, soy un bocote. A los doce años la cambiaron de colegio. La pusieron delante de sus nuevos compañeros. Le preguntaron de dónde venía. Y dijo, yo que he venido de mi casa. Yo que he venido de mi casa. En la fiesta de mis papas he encontrado un traje a rayas. Es una cola muy larga, sin guantes, con garras, de trinta cosquera. Y dijo, soy un disfrape tigre. Soy un disfrape tigre. Soy un disfrape tigre. Soy un disfrape tigre. Disfrape tigre. Disfrape tigre. Disfrape tigre. Había más de diez años que no la veía. Vino a visitando sin previo a la visión. Llevaba una moto, se la había venido. Hablabas en su rara con una seda. Argentino. Nada más, nada más nos dijo. Y soy... Llevamos cuatro cosas. Eres una máquina. Eres una piedra. Eres una planta. Eres un animal. Y es una planta. Y era una planta. Pares, maestro. Y era una planta. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! Estamos muy contentos de estar aquí en el orgullo y ¿Os acordáis ¿Os acordáis del siglo XX? Algunos... ¡Gracias! Con la silla eléctrica Con la cafetera Con el teléfono Con la fíldora Con la bomba acónica Con los rascatielos Con el feminismo Y con el rock and roll Con el rock and roll Se baila el siglo XX Así se baila el siglo XX Con el rock and roll Se baila el siglo XX Así se baila el siglo XX El siglo XX se baila el siglo XX El siglo XX se baila con el rock and roll Con el muro de sonido Con el muro de Berlín Con el muro de Berlín Con la gaza de Armenjo Con la gaza de Armenjo Con Buffalo Bill Con Madhahari Con Mahatma Gandhi Con tu cantamos Y con las grandes guerras Con las grandes guerras Con las grandes guerras Se baila el siglo XX Así se baila el siglo XX Así se baila el siglo XX Así se baila el siglo XX En siglo XX se baila En siglo XX se baila Con las grandes guerras Con María Talas Con María Juanda Con Aristóteles Con Aristóteles Con la princesa Con Jaki O Con Jfk Con Jfk Con Marilyn Monroe Con Antibød Con Andy Warford Con Andy Warford Con la coca rola Y con Mau Cetú Con Mau Cetú Con Mau Cetú Se baila cienamente Así que se baila El siglo Vete Con Mau Cetú Se baila cienamente Así se baila En siglo Vete El siglo Vete se baila Se baila El siglo Vete se baila ¡Gracias! Eso era el siglo XX y ahora vamos a tocar otra canción sobre el siglo XX.